Bienvenido a la sección de metodología de la formación, mi nombre es Cristian Aguilar de la especialidad de electricidad industrial, soy parte de la escuela de formación de instructores del INDECAB. Hoy les hablaré sobre las herramientas de evaluación, ésta nos permite cuantificar el aprendizaje de los participantes. Comencemos. Las herramientas de evaluación sirven para que los profesores puedan obtener información precisa sobre la calidad del aprendizaje de sus estudiantes, aumentan la perspectiva de la enseñanza como un proceso formativo. Como herramientas de evaluación tenemos la lista de cotejo, escala de calificación de rango y rúbrica. ¿Qué es la lista de cotejo? Es una lista de criterios que conforman indicadores de logro que permiten establecer su presencia o ausencia en el aprendizaje alcanzado por los estudiantes. Se usa para comprobar la presencia o ausencia de una serie de indicadores de logro y si se manifiestan en una ejecución, anotar si un producto cumple o no con determinadas características, que deben estar presentes en el objeto o proceso, verificar si un comportamiento está o no presente en la actuación o desempeño de los estudiantes. ¿Para qué se elabora? Se define la competencia a evaluar. Se identifican los indicadores, aspectos o aseveraciones necesarios para evaluar la competencia. Se elabora un formato de cuatro columnas, se coloca el número y que le corresponde a cada indicador. Se escriben los indicadores, aspectos o aseveraciones en forma consecutiva. Cada indicador debe incluir un solo aspecto a evaluar. Se anota sí y no, respectivamente, como podemos ver en el ejemplo. O también se puede utilizar logrado o no logrado, presente o no presente, todo o nada u otros. En esta lista de acotejo, para evaluarlo a todos los estudiantes, podemos ver los indicadores, aspectos aplicados para todos los estudiantes. Escala de calificación o raño. Consiste en una serie de indicadores a una escala gradada, para evaluar a los participantes. La escala de calificación puede ser numérica, literal, gráfica y descriptiva. Rúbrica. Es un instrumento de evaluación en el cual se establecen los criterios y niveles de logro mediante la disposición de escalas para determinar la calidad de ejecución de los estudiantes en tareas específicas o productos que ellos realizan. La misma permite a los maestros obtener una medida aproximada tanto del producto como del proceso de ejecución de los estudiantes en esas tareas. Hay dos tipos de rúbricas. La rúbrica global u holística. Y la rúbrica analítica. Rúbrica holística y analítica. La holística considera la ejecución como una totalidad. Evalúa la totalidad del proceso o productos y juzgar por separado las partes del que la componen. Se utiliza cuando pueden aceptarse pequeños errores en algunas de las partes del proceso, sin que se altere la buena calidad del producto final. La rúbrica analítica. Este tipo de rúbrica considera en forma más específica cada detalle de la tarea de evaluar. La rúbrica se usa para determinar los criterios con los que se va a calificar el desempeño de los estudiantes. ¿Cómo se elabora? Se determinan los criterios a evaluar. Se establecen los niveles de desempeño que pueden alcanzar los estudiantes en cada criterio. Del nivel más alto al más bajo. Ejemplo. Excelente. Muy bueno. Regular. Debe mejorar. En la rúbrica analítica se describe qué se espera del estudiante en cada criterio de acuerdo a cada uno de los niveles. Se asigna valor a cada nivel de desempeño. Se deja un espacio para anotar los puntos obtenidos en cada criterio. Gracias por acompañarme en este video. Espero les haya de utilidad y pueda aplicarlo con sus participantes. No olviden darnos like y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!